Quiero compartir la felicidad que vive dentro de mí Volar hasta el lugar donde siempre habrá paz La Navidad es siempre junto a mi familia Las mismas amigas, las mismas sabidurías Y encontrar en ellos la paz y el amor Y encontrar en ellos la paz y el amor Quiero compartir la felicidad que vive dentro de mí Volar hasta el lugar donde siempre habrá paz Volar a Navidad es siempre junto a mi familia Las mismas sabidurías, las mismas sabidurías Y encontrar en ellos la paz y el amor Y encontrar en ellos la paz y el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!